y que pasa chabelería bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de detective pikachu estamos en los laboratorios pcl verdad por qué no puedes utilizar los movimientos quizá porque no eres pikachu sin batería por falta de práctica de nada máquina bueno qué vamos a hacer chicos vamos a buscar sinceramente no sé en qué punto estábamos habíamos encontrado el vial verdad si habíamos encontrado el vial y ahora queremos saber de quién es el vial si efectivamente estamos estamos en esas sí vale supongo que tenemos que ir hablando con los diferentes bueno lo último que hicimos fue lo de las basuras y bueno último que hicimos fue lo de darle basura a este señor y que la tirase y utilizar la máquina esa bueno vale vale estábamos con el reportaje sí cierto reportaje sí vale pero el objetivo nuestro vale el objetivo ahora mismo que tenemos que hacer es ir a ayudar en el reportaje pero el objetivo nuestro es encontrar a la persona del vial vale que tenemos que hacer el reportaje hola emilia buenos días tío me he oído que vas a echar una mano con el reportaje de hoy será un placer trabajar juntos ya va siendo hora de empezar voy a pedirle a médico que llame a niña y podéis ir a comprobar que lo podemos estar listos por la grabación ah sí vale esto empeza ya no como toma el tren ahí etc y esto no tiene nada que ver con nuestra historia ojojojojo hostias pero bueno ¿Qué pasa Trevenan? Tranquilo ¿Qué ha hecho? Estás gorda, ¿eh? Tranquilo, vamos a descargar un poco. Trevenan, ¿estás bien? Esto es malo. ¿Qué ha sucedido aquí? Trevenan, ¿estás bien? Trevenan... Hey, ¿qué haces con Trevenan? Bueno, estábamos alimentando cuando de repente... Espera, podría decir que hay algunos de los restos. No, pensé que quizás te pudieras ayudar, pero obviamente los amateurs no pueden ser confiados. Ahora, ¡vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, Wallace! ¡No desreactes! Ella es correcta. Todos hacen errores a veces. Sí, pero esto es demasiado malo. Nuestros experimentos están arruinados. Bueno... ¡Tim! Fue como esa Glalie del otro día. Lo sé, pero ¿cómo lo explicamos a todos? ¿Cómo lo explicas? Pues diciendo que el otro día encontraste a un Glalie, ¿what? ¡No es Tim's fault! ¡No hay manera que él nunca haría mal a un Pokémon! Amelia es correcta. ¡No hay manera! Sí... Es admirable que quieras estar con tu amigo. ¿Tienes evidencia para apoyarlo? No realmente, pero... ¡Tim no es así! Esto no nos lleva a ningún lugar. Desculpe, Tim... Espera un segundo. Mako tiene la cámara fuera. Quizás ella ha cogido algo. Oh, sí. Entonces, Mako... ¿Hm? Estabas grabando en el jardín, ¿verdad? Sí, por supuesto. Quizás ella ha cogido algo en la cámara. Buena idea, Tim. ¿Y tú dices que podría haber salvado el día? ¡Estoy increíble! ¡Cierto! ¡Vamos a ver y ver el video! Sí. Venga, vamos a echarle un vistazo al video. Pero vamos, que yo no he visto nada raro, eh. Vamos a ver la grabación. Eso, necesitamos pruebas de nuestra inocencia. Esto podría estar relacionado con lo sucedido con Glalie. Con Glalie. A ver. Ok. Puede haber evidencia en este video que provee tu inocencia, Tim. Así que vea bien. ¿Lo entiendes? Vale, vamos a fijarnos bien. ¡Hay algo! ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con nuestra historia. ¡Oh! ¿Veis lo que le entra ahí? Es lo mismo que Glalie, eh. ¡Hombre, está claro que aquí está pasando algo! ¿Veis? Hay que ver conmigo. ¿Qué de eso? ¿Quién se va a correr y dejar a su partner? Solo me confiante que pudieras cuidarte de ti, Pikachu. ¿Es así? ¡Hey! ¡Espera por mí! Quizás a veces como estas, no has ido a correr en toda fuerza. ¡Ahhh! Me prefería correr de esta manera. ¡Muchas gracias! ¡Eso fue muy cerca! Y no tenemos suficiente evidencia para demostrar tu inocencia todavía. Así que vamos a verlo otra vez. Vale, hemos visto lo de los restos en el plato. Quizás parece alguien que está controlando al Treven o algo. Quizás hay algún Pokémon que está haciendo que los demás se descontrolen. ¿Qué? ¡No, no! 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 ¡Vamos! ¡Dame tu cabeza! ¡Eh! ¡Algo! Sí, 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 sí. ¿Hay un Pokémon? ¿Hay un Pokémon de esa color en esta localidad? ¿Y por qué se va a dar con el lado izquierdo? Como ahí. Sí, eso era obvio. Hay una sombra negra en el vídeo. ¿Había algún Pokémon así en el laboratorio? No lo creo. Yo tampoco lo había visto antes. Como no lo habéis visto, Wallace la cámara ha capturado la aparición de un Pokémon misterioso tras el ataque del Trevenant. ¿Y si no es que ese Pokémon es el culpable? ¡Puesto! Si atrapamos a ese Pokémon, tal vez averiguemos algo acerca de lo sucedido. Sí, no hay duda. Directora, ¿puede encargarse el team de la investigación sobre el Pokémon? Sí. ¿O el quien advirtió la presencia de Pokémon misterioso? Además, ya ha resuelto otros casos similares en el pasado. ¡Vaya! Es toda una caja de sorpresas, Tim. Desde luego sería prudente investigar lo que ha sucedido. Si tienes experiencia en este tipo de casos, ¿podrías encargarte? Claro, sin problema. Va, juega a los detectives si quieres, pero para mí sigues siendo el culpable. ¡Madre mía, Wallace! ¡Cómo me estás calentando, Wallace! A ver, vale, investiga la sombra misteriosa. Ok, antes de nada... Vale, no, no. Va a contarnos algo, Pikachu. Sí. 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 Te vas a esperar, ¿vale? Espera un momento, quiero comprobar algo ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que significa esto? Sí, no puedo decírselo a los demás, pero es un humano el que está dirigiendo las acciones de este Pokémon Veo que se ha estado atento Es muy probable que así sea Además, la forma en la que este término han perdido control es idéntica a la de Leily y de la cueva Todo esto podría estar relacionado con el caso de Harry Tiene razón, tenemos que llegar al fondo de este asunto lo antes posible Antes de nada hay que identificar al Pokémon misterioso Para ello lo mejor es preguntarle al personal y los Pokémon del laboratorio Y recabar información con respecto ¿Puedo salir? Vale Estoy haciendo esto simplemente para guardar la partida Porque hemos visto bastante Y no me apetece que se quiera pillado y tener que retirar todo esto Vale, había uno que se llevaba bien con los Pokémon fantasma ¿Era Carlos? ¿Qué pasa, picacho? ¡Hostias! Vale, vale Vale, estaba gracioso, estaba gracioso por lo menos Y yo iría a hablar con Carlos directamente Que decía que tenía buena relación con los fantasma y no sé qué Venga pues Este es el laboratorio de Wallace, ¿no? No, este es, este es el de Carlos Me he enterado de lo ocurrido e incluso me ha mostrado el vídeo Estoy perplejo ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser ese Pokémon? Desgraciadamente no, no me suena de nada un Pokémon así No sé yo, eh ¡Rotón! ¿Sabes algo? ¿Te ocurre cuál podría ser el Pokémon misterioso? ¿Eh? ¿Que no tiene nada de misterioso? ¿Que para misterioso ya estás tú? En fin ¿Quién nos manda a preguntarte a ti? Vale Vale, después de ver esto me iría directamente a los del jardín, eh Me he venido a por este porque dijo no sé qué de los fantasmas y tal Y bueno He pensado que podría tener alguna información pero no Vale, preguntemos a quién A Trevenan ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No me digas que no te acuerdas Como lo que sucedió con Leili en la cueva Le decían otra vez lo mismo A ver El jardín está destrozado, es una pena por lo bonito que lo teníais No, no es culpa tuya, tranquilo Tendremos que no es culpable todo esto Porque, ¿sale? ¿Has visto un poco más extraño cuando estabas comiendo? ¿Que no has visto nada? No entiendo No, por nada, déjalo Vale, Trevenan no he visto nada Fennekin creo que ha sido de poca ayuda, pero bueno Debes estar asustado, pero ya ha pasado todo Trevenan a Ulta en sí Antes ha aparecido un Pokémon que no habíamos visto en el laboratorio, ¿sabes algo? ¿Que le has oído hablar? ¿Y que he dicho yo estaba aquí primero? ¿Estás seguro? Tenía pique hecho, ahora tenemos un testimonio acerca del Pokémon misterioso Vale ¿Un Pokémon que ha dicho? Aquí estaba yo primero El jardín no le voy a preguntar, no me importa Sáquel Ah, sí que no te ha pasado nada porque te refugiaste en tu caparazón Menos mal Antes ha aparecido un Pokémon que nunca habíamos visto en el laboratorio ¿Sabes algo? ¿Cómo? ¿Te aparece por aquí a menudo? ¿Qué Pokémon es? Aunque no sabe su nombre Entiendo, pero a veces viene y os roba la comida Interesante Es un Pokémon que roba comida Phantom ¿Te escondiste entre los arbustos? Es una ley de llover que no está ser yo Por cierto, mientras se produjo el suceso había un Pokémon al lado de Trevenan Que nadie había visto por aquí hasta ahora ¿Tienes información al respecto? ¿Cómo? A veces notas una extraña presencia Y también la sentencia durante este suceso Que crees que se trata del mismo Pokémon Tienes todo lo que sepas Ya no estaba cuando te diste la vuelta Es decir, que no viste la silueta del Pokémon Toda la pinta de ser un Gaenga, ¿eh? O por el color y porque es un fantasma, vaya Me alegro de que hayamos demostrado tu inocencia, Tim ¿Cómo será el del vídeo? No, lo siento Espero que sea el Pokémon que sea Aún siga dentro del laboratorio Pues sí, si se esquepara sería todo un problema No vale asegurarnos No creo que haya salido el exterior por aquí Pero tal vez haya pasado por recepción Vamos, vale Vamos a tener que ir a recepción Vale, no se lo acabo de decir Bueno, yo iba a buscar en todas las habitaciones Pero Me ha dicho Pikachu Ve a recepción Así que a recepción, vamos ¿Floet, sabes algo? No puedo preguntarle a Floet Hey, Rita Espera un segundo Estás tan hermosa Yo solo amo a Pikachu Todo esto es lo que vamos a hablar con Rita He oído un ruido muy fuerte al otro lado de la pared Están grabando un reportaje o una película de acción Pues verás, es que Trevenant ha sufrido un ataque repentino de cólera ¿Cómo? Trevenant, ¿estáis todo bien? Tranquila, todo el personal y los Pokémon están bien Hay un Pokémon misterioso rondando por los laboratorios Y podría ser la causa del arranque violento de Trevenant ¿Has visto algún Pokémon salir por aquí? No, en absoluto Nadie ha pasado por aquí Ni Pokémon ni personas Comprobaré los vídeos de las cámaras de seguridad por si acaso Las cámaras tampoco muestran a nadie, ¿verdad, Floet? ¿Poder? ¿Hay cámaras de seguridad en el laboratorio? Sí, tenemos varias Su función consiste en garantizar la seguridad de las investigaciones que se llevan a cabo aquí Tengo entendido que las instalaron a partir de la reconstrucción de las instalaciones Sería posible ver los vídeos tomados por las cámaras de seguridad Claro, no hay problema Solo tengo que pulsar este botón ¿Eh? ¿Es Freddy? Sí Eh, perdón, me he equivocado, ese es el vídeo de ayer Es que no suelo consultar las grabaciones y me he hecho un lío Es este botón de aquí Me parece que nadie haya salido al exterior desde lo sucedido con Trevenant O cual, quiero decir que el canario responsable de esto sigue en algún lugar de laboratorio Creo que en estos laboratorios se valora mucho la seguridad Hay bastantes cámaras Sí, tengo entendido que las instaló el anterior director cuando se reconstruyó el laboratorio Al parecer era un hombre muy cauto Cuando mencionaste la reconstrucción de las antiguas instalaciones, ¿a cuáles te refieres? ¿Se trata de este mismo edificio? Eso es, ya hace más de 10 años desde que renovaron todas las instalaciones Ah, ¿y a qué se debe esa renovación? ¿Se había quedado anticuado el edificio? La verdad es que lo único que sé es que el sujeto de un experimento sufrió un arranque violento Y destruyó la mayor parte del edificio No estoy al tanto de los detalles Tal vez la directora Dorothis sepa más al respecto Hostias, igual ese Pokémon del arranque violento es el mismo que está ahora causando esto, ¿no? ¿Qué? Ojalá, Totín, los laboratorios quedaron destruidos y los renovaron por completo Sí, Rita dijo que un sujeto tuvo un arranque violento Quizás se trata de un Pokémon Eso luego merece la pena investigarlo Sí, a ver, un humano no va a destruir un laboratorio No Pero fue un Pokémon, evidentemente Preguntemos a la directora A ver qué sabe Está aquí, ¿no? O está el jardín No, no, está aquí, está Siento que hayas tenido un comienzo tan ajetreado Es impresionante que hayas podido descifrar el código de la puerta del jardín Antiguos laboratorios Me han dicho que estos laboratorios tuvieron que ser reconstruidos hace unos años ¿Podría darme más información? ¿Crees que el Pokémon misterioso podría estar relacionado con el suceso que tuvo lugar en los antiguos laboratorios? Hace mucho que yo tampoco conozco los detalles Consulta la segunda estantería por la izquierda en la sala de documentación Vale Ni le voy a preguntar por el Pokémon porque no sabe cuál es Es tu teoría Vámonos Aquí hay muchos diálogos que, bueno, son diálogos vacíos Le voy a preguntar por el Pokémon y le voy a preguntar Oye, ¿sabes el Pokémon? Y me va a decir No, no es el Pokémon Y ya está Que para eso ni pierdo el tiempo leyendo ese diálogo Lo ha dicho a segunda por la izquierda Lo ha dicho que en esta estantería podemos encontrar documentos antiguos de los laboratorios PCL Un accidente, supongo que será, ¿no? De forma inesperada un determinado sujeto de estudio ha sufrido un arranque violento y ha destrozado las instalaciones No resulta viable mantener los laboratorios así O sea que es la razón por la que al final reconstruyeron los laboratorios De hecho se vieron obligados a cerrar las instalaciones debido a ese suceso La situación ha quedado abandonada tras el cierre de los laboratorios Pero dos años después del acontecido se pudo llevar a cabo una renovación de las mismas Y que dos años desocupadas Me pregunto en qué estado se encontrarían Eh, puedo seguir leyendo el resto, pero... Quiero que lo relevante ya lo hemos leído A ver qué pone en este libro La fundación de estos laboratorios tiene como principal objetivo fomentar la relación entre humanos y Pokémon John Wals Fíjese hace 20 años, Fíjese dice pronto Mira la foto de grupo de todos los miembros fundadores Sí, déjame ver También salen Pokémon ¿Cómo serán? Déjame que le eche un vistazo a la fotografía Uh... Gengar Era muy evidente, ¿no? Ah, ya lo sé, si no me equivoco son estos Herdier, Gengar, Madkeep y Aepon Evidentemente es Gengar Pero muy evidente, ¿no? Vale, podemos mirar las pesquisas Yo ya sé cuál es Me pregunto cómo sería el Pokémon que vivían en los laboratorios antiguos Tal vez haya información que aún no hemos consultado en una de estas estanterías Ah... Vale, aquí podemos leer información Pokémon... No, no hay más Pokémon aquí Ah, aquí Pone que utiliza la cola con más destreza que las manos Y es capaz de dormir colgado en un árbol sin caerse No pondría una nota al pie Le divierte tocar las narices al personal Será ahí, Pum Madkeep Dice que tiene una fuerza inesperada para su tamaño Que le permite mover rocas grandes Y puede respirar bajo el agua Anda, y se esconde el lodo para dormir Gengar Maldiza a las personas e incluso sabe usar técnicas de hipnosis Se esconde en las sombras Anda, también hace bajar 5 grados la temperatura de la sala en la que se encuentra Y Herdier cuida de otros Pokémon y es muy leal a su entrenador No me está mirando así Pero no es entrenador Menos algo en el medio Vale, bueno, sabemos ya que es Gengar Sí, sí, es que eso es un brazo de Gengar, tío Sí, sí, ya tenemos cositas, Pikachu ¿Qué me dices? Que necesito más ¿Qué más quieres? ¿Qué Gengar? ¿Has dado más pistas sobre Pokémon Misterioso? A ver, esto me da miedo a una pereza tremenda, tío Si yo ya tengo suficientes indicios para saber que es Gengar ¿Para qué me estás haciendo de aquí de buscar más cosas? ¿Qué más quieres? No, esto es información Esto ya lo sabemos Esto ya lo hemos leído también ¿Qué más quieres? Pikachu, ¿qué más quieres? Sé que es Gengar ¿Qué tengo que hacer para decir? Oye, es Gengar ¿Con quién hablo? ¿O qué hago? No, no tengo... ¿Ina? ¿A qué te refieres? ¿Escribí ese informe de los sucesos raros acontecidos en el laboratorio? Sí, algo así Me da un poco de vergüenza llevar los informes de fantasma Pero es que es el nombre que mejor les va Un informe de las cosas extrañas que suceden aquí Pero hasta ahora no había registrado nada tan espeluznante como lo que ha pasado hoy Informe de fantasmas Vale, supongo que tengo que hablar con ella, sí ¿Sabéis algo de los antiguos laboratorios antes de la reconstrucción? ¿Eh? ¿Estos laboratorios se reconstruyeron? Cuando hemos hablado contigo más material acumulo para mis informes de fantasmas Es genial ¿Puedo leer tus informes? Claro que sí, pero se los he prestado a los demás Vas a tener que pedírselos a ellos Joder ¿Quieres ir a qué Pokémon puede ser? Es la primera vez que veo ese Pokémon No sé los que tenemos aquí Vale, se lo ha dejado a los demás Supongo que a los demás son los demás del laboratorio A Emilia no le habrá dejado nada Pikachu, no Eso sería que estaba jugando con Ferti A ver, tú Directora ¿Tienes algún informe de esta mujer? ¿Puedo ayudarte? Informes ¿Tiene este uno de los informes? Pues en línea dice Sí, aquí te ves Yo ya lo he leído Vale, podría pararme a leerlo Pero bueno, vamos a leerlo cuando tenga Los tres Imaginaos que son tres Tendrá uno ella Otro tendrá Freddy Hola Freddy Informe, por favor Informe Nina me ha hablado de sus informes ¿Tienes tú alguno? Sí, ya me lo he leído Así que te lo puedes llevar si quieres ¿Te ha gustado ese tipo de historias, Tim? Supongo que el informe que devolvió Wallace Debe estar encima del escritorio de Nina Vale Es decir Aquí Tenemos otro más Informe de fantasma número 4 Espérate que hay más 5 Vale, son 5 Me falta el 3 ¿Tendrá Carlos? Supongo Porque si el de Nina Uno de Nina Sí, hay uno por cada uno, ¿no? Uno de la directora Otro de Freddy Hemos cogido ahí uno de Nina Otro de Wallace Carlos debe tener el último Pikachu Deja de pararme para tonterías Por favor, te lo pido Vamos a coger el informe que tiene Carlos No, Rotom nada Carlos Hola, no me lo informe Tengo entendido que Nina Esquiltos 100 se informe No lo tendrá por ahí ¿Qué ambiente ha estado mareando con eso? Los fantasmas si lo ponen a lo normal no existen ¿Cómo que no existen? Hola, Carlos ¿Sabes que existe el tipo fantasma? En la vida real vale que no existen Pero hola Existen los Pokémon en este mundo en el que estamos aquí Y hay Pokémon que son de tipo fantasma En fin, eres libre de leerlos si quieres Toma aquí tienes Sí, dame, anda Dame, anda, Carlos Que madre mía Vale Vamos a ir al jardín Vamos a ir al jardín ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ir al jardín y leemos desde el jardín Vale Hola, buenas tardes Vamos a leer Pikachu Que sí, que sí ¿Algo importante? Los Pokémon de laboratorio estaban al tanto de la presencia de Pokémon Misterioso Sí, pero no conocen su identidad Eso no quiere decir que no haya indicios que nos permitan descubrir de cuál se trata ¿No hay nada que te haya llamado la atención? Los informes Bueno, no he leído ningún informe Pero sí, los informes Tirente de deducción, Tim Tienes razón Los testimonios de los Pokémon acerca de Pokémon Misterioso Encajan con las historias de sucesos extraños de Nina Seguro que ese Pokémon es el causante de todos esos sucesos extraños Tim, ¿es posible que la voz que oye a Fennekin Pertenezca a un Pokémon que vivía en los antiguos laboratorios? Ah, claro Nos contó que le había Que le había oído decir Yo estaba aquí primero Eso es Tendría sentido que el Pokémon Misterioso Fuera uno de los del antiguo laboratorio Tiene que ser uno de los Pokémon de la lista de la sala de documentación Tienes razón, Pikachu Solo nos falta deducir cuál No hay tiempo que perder Repasa las notas de tus pesquisas Vale Sí, vamos a hacer eso ahora Pero, hombre Ya que he cogido los informes Vamos a leerlos, ¿no? Y es que puedo Informes... ¿Dónde están los informes? Vamos a ver He recogido los informes Pero los informes no... Joder, ¿por qué se va eso, tío? A ver No tengo los informes en ninguna parte O qué A ver Si de no sé qué No sé cuánto Estas son las vallas No No, no, no No tengo los informes para leerlos Pues... Vaya Pues... Estos son los últimos diálogos Pues nada Vamos a identificar a Pokémon Que sabemos desde hace un rato Que son Gengar No sé qué No sé si El misterioso Pokémon Que estamos buscando Ha estado viviendo aquí Desde hace mucho Antes de que la Facilidad Estuvo reconstruida Es probablemente la causa Para las historias de los ghost ¿Tim? ¿Sabes cuál es Pokémon? ¡Gengar, ahora! Sí, sé de qué Pokémon se trata Pero si solo yo verle los brazos Tío, esos brazos son Gengar ¿Por qué piensas eso? Pruebas Desaparición de comida Frío arrepentido en la sala Las agujas del reloj Del despacho de la directora Giraron a toda velocidad A veces se siente una presencia Pero no hay nadie Escuchó una risa en el pasillo Pero no había nadie Me vale cualquiera de estas, ¿no? Lo del frío arrepentido en la sala Hemos leído en el libro Que Gengar hacía bajar la temperatura No sé cuántos grados Ojo, ¿qué más? ¿Cómo robó el almuerzo de Trevenant? ¿Cómo lo robó? ¿Usa técnica de hipnosis para dormir a las personas? ¿Se desplaza su antojo por las sombras? Hombre, supongo que es esta de las sombras Eh, sí, es esta de las sombras Sí Sí Estaba hiding out the whole time In Trevenant's shadow Sí Y así lo que vimos en el video Era su mano Esa es la 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 mano Tim, eres un gran sleuth Ahora sabemos Que el misterioso Pokémon Es Gengar Perfecto La sombra de la Gengar Está en una sala fría ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Que tengo que ir a buscarlo? ¿Y cuál es una sala fría? ¿La de Macell? No, se va a poner a jugar con Klevki No, no es nada importante eso He oído la música y todo aquí dentro Está aquí No, 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 no No hay nada, ¿no? Hombre, a mí Que se haya ido la música aquí de repente Me hacía pensar que iba a estar aquí No, pero aquí no está ¿Qué pasa? Todas las salas en las que hemos estado En una hacía más fría de lo normal ¿Recuerdas cuál? ¿Será la sala de agregamento de acción? Ah, vale Me he tirado un triple, ¿eh? No sabía que habíamos estado en una sala más fría que las demás Estoy entrando ahora Bueno, si dice que es esa Pues esa vamos Me he tirado un triple, ¿eh? Yo he puesto esa por poner Si hubiese fallado, ¿qué pasa? Me habría vuelto a preguntar, supongo Vale Así que Gengar está aquí escondidito, ¿eh? Gengar tendría que estar en esta sala Yo no lo veo Yo tampoco ¡Ey, Gengar, sal de una vez! No quiere salir Este no sabe quién soy yo Estará escondido en un rincón oscuro Tenemos que obligarlo a salir ¿Qué me dices? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo se ha llamado la atención de Gengar? La de con una linterna ¡Ojo, eh! Eso es, si usamos una linterna Podemos iluminar las sombras en las que se esconde Y obligarlo a mostrarse Y podemos ir a por la linterna que hay en el almacén ¡Gengar! ¡Gengar! ¡Aaag! ¡Gengar! ¡No va! ¡No vamos a estar getting atro! ¡No vamos a estar getting atro! ¡Suscríbete! ¡Está usando las rayas de confusión! ¡Ayudó, Pikachu! ¡Sí, sí, sí! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Uh! ¡Ha huido, eh! ¡Ha huido, eh! ¡Ha huido, eh! ¡Ha huido! ¡Ha huido! ¡Ha huido, Tim! ¡Ha huido, Tim! ¡Ha huido, eh! ¡Ha huido! ¡Ha huido! ¡Ha huido! ¡Ha huido! ¡Ha huido! Pues... a ver cómo atrapamos a Gengar. ¡Uff! ¡Descubre cómo atrapar a Gengar! ¡Esto no va a ser fácil! Vamos a informar a Dorcie acerca de lo que hemos descubierto del Pokémon Misterioso. Vale, sí, vamos a informar a Dorcie. ¡Pero, uff! ¡No va a ser fácil ahora! ¡Mira dónde sale Gengar! Se ha metido en la sala de reuniones, ¿no? Dorcie, el Pokémon Misterioso es un Gengar. ¿Un Gengar? Por favor, infórmame de todo lo que vayas averiguado. De todo lo que hemos averiguado, a ver. Tras oír varios testimonios y recabar algunos indicios, deduje que un Gengar estaba detrás de todo esto. Pero, por desgracia, aún no he podido capturarlo. Gengar es de tipo fantasma, así que no te lo pondrá fácil. ¿Quiere algún consejo? Veamos, tal vez cierto aparato que quería en el pasado te pueda servir. Lo desarrollé para mi investigación sobre los métodos de captura de Pokémon. Y resulta útil incluso con Pokémon de tipo fantasma. Si lo quiere me parece que debería estar en el almacén. Sí, lo del almacén yo pensaba que era una linterna, pero no. Eh... Va a ser el objeto ese que hay encima de la mesa, eh. En el almacén. Que es para... Es una trapa fantasmas. ¡Gengar ha ido asomándose, tío! ¡Gengar! La has liado, la has liado mucho y te vamos a castigar. Pero entonces este Gengar es el mismo que... Que jodió el Leili en la cueva aquella. No sé, sería raro. A saber si funcionará, pero no nos queda más opción que intentarlo. Ni siquiera sé cómo funciona eso. Pero bueno, si Tim sabe cómo funciona, ya está. Con que Tim lo sepa... Lo podemos atropar. Eso sí, seguimos aquí con la duda de... Cuando cogimos el vial en el almacén, ¿quién era el que estaba virando? ¿Era Gengar? Hmm. Atrapa a Gengar. Vale. ¡Hostias! Es una red... Electrificada. ¿Qué? ¡No te ríes tanto, ya! Vaya. La sombra era un Gengar, lo hemos atrapado. Exponga al verdadero culpable. Ah, vale. Que el verdadero culpable no es Gengar. El partner de Gengar es el mastermind. Tenemos que descubrir quién es ese. Estoy pensando... Uno de los investigadores, posiblemente. Así que es nuestro trabajo, entonces, de ir y descargar sus espacios. Hombre, si me tengo que tirar el triple, igual las tiene muy mala pinta. Pero Carlos dijo que se llevaba bien con los fantasmas. Tenemos que encontrar a Gengar para decirnos lo que se sabe. Venga. Vamos a verlo, eso. Por fin te pillamos, mandrín. Y ni se te ocurre intentar escapar, que no lo lograrás. Venga, vamos a interrogarlo. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Dices que solo era una broma? Pues no tenía ni un pizca de gracia. ¿Qué narices le diste de comer a Trevenant? Una valla muy picante que te dio un amigo. Déjate de mentiras conmigo. Hmm. Creo que realmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Vaya amigos te hechas. A todo esto. ¿Quién es ese amigo? Una persona que llevaba bata blanca. Sabía que se trataba de un investigador de los laboratorios. ¿Recuerdas algún detalle que pudiera ayudar a identificarlo? No sé si te ocurre nada. Bueno, no perdí nada por intentarlo. ¿Recuerdas algo más? Ajá. Así que esa persona usa un mecanismo secreto en la sala de documentación para ir a tu sala y jugar contigo, eh. Me pregunto qué será exactamente ese mecanismo. Danos más detalles. ¿Cómo has dicho? ¿Una estantería en el centro de la sala? ¿En la que hay unos libros con pegatinas de color amarillo, azul, verde y rojo en el lomo? Si los inclinamos hacia afuera en ese orden, se puede accionar el mecanismo oculto. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué dices? ¿Has hecho un muchacho demasiado? Dice que he de guardar una promesa que hizo. Así que no nos queda más remedio que seguir investigando por nuestras cuentas. Vale. Hay una trampilla secreta en la sala de documentación. Detrás de una estantería. Nos ha dado una combinación de colores. La cual... No recuerdo, pero entiendo que está en el... Que la puedo comprobar ahora. Eh, vale. Pues todo eso está muy bien. Pero seguiremos en el siguiente episodio, chicos. Hemos descubierto a Vengar, pero esto no ha acabado. ¿Quién es el verdadero culpable aquí? Nos vemos mañana con más, Detective Pikachu. Adiós. Jau. 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 Gracias.